Un nuevo día. Gracias hoy, mañana y siempre por mantenernos conectados. De esta manera podemos seguir aprendiendo, trabajando, colaborando. Siendo un experto en tecnología, usted hace que todo esto siga siendo posible. Imagine ahora lo que vamos a necesitar mañana, lo que vamos a necesitar dentro de 5 o 10 años, porque este es el momento de reimaginar cómo trabajamos todos los días, cómo se mantienen las redes, cómo podemos colaborar. Acá en Cisco DevNet queremos ayudarlo a que pueda tomar el próximo paso en su carrera. No solo el día a día, sino pensando qué más necesita aprender. Tenemos cursos, tenemos comunidades, tenemos muchos recursos donde usted puede hacer preguntas y conocer más, no solo acerca de los temas, sino también acerca de la comunidad de gente que ya está poniendo muchas de estas nuevas ideas en práctica, porque después de todo no son ideas que tal vez un día sean necesarias de implementar. Tenemos que innovar hoy. Así que visítenos, advance.cisco.com. Ahí va a encontrar la lista de recursos que tenemos en este momento para ustedes. Y por favor, hagan preguntas, súmanse a las charlas que tenemos, aunque sea para escuchar, porque todos seguimos aprendiendo juntos.